Yo no pienso mantener este cariño. Yo no pienso mantener este cariño. Mientras me parto el alma, me das la vida de placeres, porque estés sufriendo por amor. Y ahora resulta que porque soy lo que soy, te vas de a mi lado, si lo mejor de tu vida, si lo mejor de tu vida. Ya, escápate las manos. Pero que te entienden y tú me comprendas, mis labios, ¿qué haces? ¿Quieres que la mujer se someta a su hombre por algo a de ser? Yo estaba dispuesta.